Amanezco con el sol en la arena de la playa Escucho las olas que a solas me susurran Rompen con las rocas, provocan melodías perfectas Todo es bello como curvas de mujer Contemplo lentamente a la madre que nos nutre Naturaleza, eres bella, por ello eres la dueña De lo poco que tengo, mis sueños tío van más allá Como pienso, como me comporto, ya no hay distancias Busco mi esencia, la vida es un viaje Los días mi equipaje, mi compañera la conciencia Al cielo, a la luna, a las estrellas Amor infinito, os lo juro, mi droga sigue siendo el oxígeno más puro El aire que respiro en tu oficina no me mola, me piro Amor infinito, a mi me lo dieron Pregunto, ahora deambulo entre difuntos con cuerpos de vivos De acuerdo, hacedlo vosotros, cargaos el mundo Atacadme a mi primero, pero, hacedme un favor Dejad vírgenes los ojos de los niños Estoy dispuesto a dar mi vida a cambio de mis sueños Mis tobillos tienen fríos y mi estómago me llama a gritos Mis bolsillos tienen agujeros de problemas Mi alimento son el viento que mueve mi velero Apenas me tengo en pie, pero nunca se me ensucian las rodillas El sudor y las lágrimas Mancha mi cara, pero apaga la luz Y clava tu mirada en mi mirada Ves que brilla, ya no voy a descansar Estoy dispuesto a equivocarme Mis planes no están a fracasar No voy a conformarme hasta que el puzzle que la vida me plantea en mi cabeza Arme, piso fuerte en un planeta que agoniza Que papique, dejad que mi alma al cielo toque Despiértense y junto a su alma Elevense, que ya sé que es difícil en los tiempos que corren Pero escuchen esa voz en su interior Sigo caminando por la arena, tío Sigo buscando almas compañeras El tiempo pasa, las miradas cambian El tiempo pasa, escasean las sonrisas El tiempo pasa, dejamos huella Haced de vuestra vida una joya Soy víctima de enfrentarme conmigo Víctima de un sueño Víctima de mi propia realidad Víctima de pagar la libertad Víctima del tiempo Víctima de mi propio orgullo Víctima de mis propios actos Víctima de pasos maldados Víctima, papá, mamá De no saber reconocer que estaba equivocado Víctima de saber que nací para ser diferente Víctima de intentar ser feliz Sin un puto duro en mi presente Víctima de no poder enamorar A la dueña de esos ojos Víctima de mirar al cielo Enfocar mi retina Decorar con tu sonrisa mi rutina Volar despierto Volar despierto Volar despierto Volar despierto Yeah Soy víctima de tu mierda de mentira embustero Soy No tengo nada Pero en los barrios Yo estoy como en casa y tú eres el forastero No tengo nada, tío Afortunado me considero Vas y Corazón de oro Bolsillo de cobre Vas y Mira